Una troncada americana Un placado de Colorado Enéia, caras, lo viajamos El imponchito al barrado Ya la ciudad del mochillo El imponchito al barrado Vamos a mirar correr A la yegua de este pache Para mirar lo mejor Compadre, un sal Que se pase de esa cama colombiana De la lacra no hay osado Pero al sacar el perico El cristal de un sal rodeado Era un joven judicial Del estado bien armado Y el comandante le dijo Pásame un dólar doblado Acariciando sus cuadras A lo le dice el sereno Mire el señor comandante Este amor será mi serreno Yo soy puro sonoreo Que no ha conocido miedo Si quiere le doy el dólar Pero nunca el contenido Y si acaso quiero un paso Venga a dárselo conmigo Y también déme su aprecio Y quedemos como amigos No te comprometa más El comandante le dijo Pásame el dólar doblado Por último Te repito Soy un judicia lo raro Yo no fomento delito Y se percató que mucho Tenía un buenito de chivo Y comenzó a disparar Cayendo varios heridos Mientras jaló con las hojas Mientras jaló con las hojas Y dio un comandante un tiro Hay en la zona Una tronca va volando Mientras que la juro desea Y el puerto le van dejando Poncho y Carlos en la tronca Mientras ya El dólar doblado es doblado Suscríbete al canal